Empieza un huracán electoral en Colombia y aunque por ahora la marea está baja, las negociaciones van y vienen para saber quiénes son los candidatos. Algunos lo están pensando, otros ya están decididos. Y aquí les vamos a contar cómo va el ruedo para que usted esté bien dateado. El guionista del presidente Gustavo Petro sigue escribiendo telenovelas porque definitivamente da más plata, sin tetas, no hay paraíso y el capo que el ruedo político. Y aunque no ha hecho oficial su candidatura, Gustavo Bolívar suena como uno de los que le apuesta a la alcaldía de Bogotá. Él es un personaje de drama y todos los que lo conocen lo saben. Tanto le gusta que el 31 de diciembre, a pocas horas de decir Año Nuevo, hizo este importante anuncio. Renunciaba al Congreso de la República para empezar a escribir una nueva novela para Canal RCN, el que tanto criticó. Renuncia que le dejó las puertas abiertas por si le sigue gustando el poder y con el que podía volver al ruedo político posando con el traje en medio del mar. Bolívar fue investigado por la Procuraduría por presuntamente financiar la primera línea durante el paro del 2022 y, aunque en el Congreso no lo gestionó mucho, pero sí estuvo de acuerdo con que le bajaran el sueldo a los congresistas o le pagaran por sesión, como pasa hoy con los concejales de Bogotá. Aunque es uno de los defensores del presidente Gustavo Petro, el amor no siempre ha sido correspondido. Un ejemplo es cuando no le pararon muchas bolas a su posesión como presidente del Senado y dejaron a Roy Barreras. Vamos a ver si le apuesta a escribir la novela autobiográfica, porque con sus viajes lo que seguro busca es que Bogotá sea el nuevo París.